Exhibida que le pegaron a mi querida Rosa. Mira este poema. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Ahí se lo dejo. ¿Qué nos quiere decir con eso, presidente? Que la agarre el que quiera, como ya quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!